Bueno, pues buenos días. Yo creo que es un rato muy satisfactorio para plena inclusión. Con la firma del convenio yo creo que justificamos institucionalmente una alianza que ha sido muy fructífera. Muy fructífera. Durante muchísimos años yo creo que hemos ido trabajando vinculados a la preocupación de los derechos de las personas y de su proyecto de vida completo, pleno, por eso nos llamamos plena inclusión, y la inclusión tiene que ver con el reconocimiento de que todas las personas estamos constituidas de la misma manera. Y una parte fundamental de ser persona es ser persona desde nuestra sexualidad, desde nuestra sexualidad tan abierta, compleja, rica, y que por momentos en el ámbito de la discapacidad y especialmente de la discapacidad intelectual o del desarrollo, pues ha sido mermada, ha sido cercenada por una historia, una historia que está muy incorporada en no tanto los valores sino en las creencias, esas creencias que durante muchos años han ido reduciendo el yo de determinadas personas por sus características, por su diversidad, y la sociedad en su conjunto pues no ha reconocido y no está reconociendo todavía la importancia de ser persona en plenitud, de ser persona sexuada y por tanto nuestra identidad, nuestra relación, nuestro ser, nuestra producción cultural, nuestro encuentro con los otros no puede realizarse sin esa dimensión. Yo creo que hoy podemos decir que hay una verdadera alianza, una relación estrecha entre la asociación y plena y hay muchos productos y muchas personas que así lo constatan. Cuando ya vamos cumpliendo años, pues podemos ir relatando los distintos encuentros que hemos tenido y a mí me satisface mucho que esos encuentros cada vez han sido más próximos, más cercanos y hemos avanzado mucho y desde plena inclusión siempre con ese sentimiento de que no estamos alcanzando los retos y los horizontes deseados. Yo creo que en el ámbito de la sexualidad de las personas, de los derechos sexuales, de la identidad, de los apoyos a las personas, de la investigación, de la formación, de la propia empoderamiento de las personas en este ámbito, pues somos conscientes de que queda mucho por hacer, queda mucho por hacer y somos también o tenemos esa espina que siempre yo digo que es una revolución pendiente, una revolución sexual pendiente, que vamos apuntando, que estamos avanzando en ella, que la sociedad también ha alcanzado algunos niveles de toma de conciencia, Yo creo que gracias al trabajo de organizaciones como la vuestra, ¿verdad Natalia? Y tenemos un terreno abonado, pero si no avanzamos el terreno va a quedar yermo, se va a secar, ¿no? Y ahí yo creo que en estos años que vienen, ¿no? Y con la firma del convenio y con un trabajo mucho más estrecho, tenemos que defender ese espacio. Y es un espacio donde muchas veces la discriminación es una discriminación dulce, es una discriminación de miel, de sobreprotección, de cariño, de no sufrimiento, ¿no? Y es muchas veces difícil, difícil de afrontar, porque cuando la discriminación es dura, es dolorosa, es de una exclusión muy directa, pues rápidamente la sociedad en su conjunto toma conciencia y ve que eso no se puede permitir. Pero cuando esa discriminación es tan entre líneas y tan a veces poco clara, pues tenemos que ser las organizaciones y las propias personas y la investigación y la academia y los expertos, pues los que podamos hacer emerger esa realidad que es una realidad difícil, ¿no? Y vosotros pues habláis, ¿no? De que hay que empezar por el principio, hay que tener los pilares bien asentados de afrontar una sexualidad sana en entornos sociales que lo permitan, que sean acogedores, que crean espacios y climas, que favorezcan la intimidad, el respeto del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el crecimiento de cada uno desde su forma de ser, desde su diversidad, que en definitiva es riqueza, y que nada viene prescrito, nada viene preformado, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos ponemos a vuestra disposición para ser ese contexto facilitador y también que podamos reivindicar tanto la dimensión de la formación de las personas, haya profesionales especializados, sexólogos, sexólogas, que puedan participar en los equipos multiprofesionales. Ya sabéis que siempre fue como hemos ido avanzando, ¿no? Desde el rol del médico, luego vino el maestro, luego vino el psicólogo, ahora ha venido el abogado, bueno, y cuando viene el sexólogo, la sexóloga, que tiene que hacer un verdadero acompañamiento. Sabemos que hay muy buenas prácticas que hacéis, un trabajo excelente, que hay historias que dicen y constatan que es posible, que es posible tener una dimensión sexual satisfactoria, plena, enriquecedora, constituyente de una realidad mucho más rica, y creemos que tenemos que superar la buena práctica, la práctica excelente, para que sea una práctica socializada, una práctica democratizadora y que podamos decir que esta sociedad, este espacio vital en el que vivimos, esta comunidad, ¿no? Pues incorpora la dimensión sexual, los derechos, la identidad sexual, las orientaciones sexuales de todas las personas y, por supuesto, a las personas con discapacidad intelectual, con autismo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con Prader-Willi y, en ese sentido, pues nos vayamos quitando esa losa de creencias que nos han dicho que hay personas menores, que hay personas con menos dimensiones, con menos áreas y, en todo caso, demostrar que el espacio está para las personas y que sean las propias personas las que desplieguen su vida, su proyecto vital y su identidad con otros y otras. Así que yo estoy encantado, Plena Inclusión está encantado, yo creo que el proyecto que lideramos juntos y donde tiene también Rosa y el equipo de Plena, pues mucha ilusión y un trabajo animado, porque yo creo que cuando el trabajo tiene sentido y da significados, pues a todos nos satisface y esperamos que esta relación sea cada vez más estrecha y os damos muchísimas gracias, Natalia, Carlos, a todo el trabajo que hacéis vosotros y todas las personas que están en vuestro entorno, en vuestra esfera y que muchas de ellas, pues han crecido gracias a vuestra formación, acompañamiento en todos estos años. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte, sin duda, desde la Asociación Sexualidad y Discapacidad, bueno, pues si de algo estamos seguros es que, bueno, Plena, como siempre y en muchos otros ámbitos de la vida de las personas con discapacidad y o diversidad funcional, sin duda Plena Inclusión ha sido un referente en lo que tiene que ver los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y o diversidad funcional y especialmente las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿no? Y sin duda, cuando hacemos un poco historia, ¿no? Y antes de un poco comenzar, estábamos hablando, ¿no? Y comentábamos, son más de 20 años desde que empezaron nuestras colaboraciones con vosotros, con vosotras y sin duda, bueno, pues los pasos y la apertura que hemos tenido con relación al abordaje de la sexualidad en los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ha sido muy significativo, ¿no? En este sentido, pues da gusto escucharte, Enrique, cómo está interiorizado dentro de vuestra plataforma todo el discurso, todo lo que tiene que ver con atender, educar y prestar apoyo a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la importancia de trabajar con los y las profesionales, con el voluntariado, con las familias, en definitiva, el entorno próximo de las personas con discapacidad intelectual y, por supuesto, la importancia de sensibilizar, ¿no?, a la sociedad donde vivimos que, en definitiva, tiene un papel clave para que se haga, en definitiva, pues realidad todo lo que contamos hacia dentro de nuestras entidades, ¿no? Así que nosotros como entidad también estamos muy contentos, ilusionados, porque no deja de ser, pues, otro paso más en la colaboración con vosotros y con vosotras y la verdad que muy ilusionados, con muchas ganas de seguir abriendo, pues, y seguir trabajando en esta línea, pues, en todas esas cuestiones que ya empezaron a estar recogidas dentro de lo que son los documentos que se han venido elaborando, ¿no?, desde lo que es el posicionamiento que hay en ese sentido, el posicionamiento no deja de ser un documento marco referencial, pero no solamente en el ámbito de la discapacidad y o diversidad funcional, sino que podemos decir que lo que tiene que ver el abordaje de la sexualidad en general se ha convertido en un documento referente, ¿no? En este sentido, siempre cuando participamos de eventos, siempre los ponemos como referencia, siempre ponemos a plena inclusión como un referente en el abordaje de la sexualidad, en los proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas, hombres y mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, y en este sentido somos muy optimistas porque consideramos que si se están haciendo o se está abordando el tema, principalmente se está haciendo desde vuestras entidades y que, como siempre, sois pioneros en muchas cosas y también, como no podía ser de otra manera, en el ámbito de la sexualidad. Así que, bueno, sentimos que este camino que se abre, fruto un poquito también de este convenio de colaboración, va a desencadenar, en definitiva, que sigamos mejorando situaciones, que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y que, sin duda, servirá también para que otras entidades se animen y que no se olviden que el ámbito de la sexualidad, la dimensión sexual, como tú comentabas antes, es importante dentro de los proyectos de vida de las personas con discapacidad. Así que, por nuestra parte, también estamos muy ilusionados, ilusionadas, muy contentos y contentas con esta firma, y sin duda, pues, no deja de ser un paso más en todo lo que se viene realizando, especialmente y de forma intensiva, en los últimos años. Yo quisiera también pasar la palabra a Carlos, porque Carlos también tiene ahí un peso muy importante en todo este viaje, y no quiero acaparar yo sola la conversación, así que yo quiero que Carlos también sume, y Carlos, no te robo tiempo, te paso la palabra. Yo solo algunas cosas, sí, por hacer un poco de historia y lo que supone el convenio, es decir, yo creo que Plena Inclusión Confederación y las asociaciones a tal sexualidad y discapacidad convenien, pues, no deja de ser un hito. Yo creo que, si miramos atrás, uno ya es mayor, entonces recuerda cómo la sexología no miraba a las personas con discapacidad, y también cómo desde el ámbito de la discapacidad no se miraba al tema de la sexualidad. Y eso, hace 20 o 30 años, lo contábamos todos por normal. Eso, afortunadamente, ya sin pensar. Quiero decir, y este convenio es un reflejo de que desde la sexología se ven todas las sexualidades, también las de las personas con discapacidad, y desde el ámbito de la discapacidad no se puede ver a la persona sin contemplar su dimensión sexual. Con lo cual yo creo que eso es importante. Eso es un avance claro. Como también yo creo que es otro avance claro el que todo esto de la sexualidad no se pretenda hacer intervenciones aisladas, sino que tenga que ver con la calidad de vida, que tenga que ver con los principios de la bioética, que tenga que ver, en definitiva, con la coherencia. Es decir, abordar el tema de la sexualidad no es porque se imponga, no es porque esté de moda, no es porque de repente alguien nos exija que lo hagamos, sino es por cuestión de coherencia. Atendemos personas completas y la persona completa, evidentemente, todas las personas con discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo, también son sexuadas en la misma medida que cualquiera de nosotros. Esos son dos puntos. Y luego hay un tercero o cuarto punto, que es que todo lo que estamos firmando o todo lo que supone la firma de este convenio es fruto del trabajo de muchas entidades, de muchas intervenciones pequeñitas, cosas que parecían que pasaban y que no tenían ninguna trascendencia, yo creo que han ido haciendo bola y han permitido que, al llegar a este convenio, pero antes de llegar a este convenio, pues ese posicionamiento que habéis nombrado, yo también creo que es un hito. Es un posicionamiento que en su día lo hablamos, muy participado, han participado las familias, las propias personas con discapacidad, profesionales de distintos ámbitos, y yo creo que refleja eso en mínimo sobre los que seguir creciendo. Y además, subrayando la idea de seguir creciendo para no quedarnos en lo que pone el posicionamiento, sino para que el posicionamiento nos permita impulsarnos, y como decía Enrique, hay mucho camino, pero también hay mucha ilusión, y por lo tanto hay mucha tarea por hacer. Y dos hitos, también, o dos recordatorios. Después del posicionamiento, nos juntamos en unas jornadas que hacíamos del tabú a la tarea, aquí en Madrid, y después nos volvimos a juntar en un congreso que hacíamos acortando distancias. Yo creo que justo ese es el camino, y este convenio nos tiene que seguir permitiendo acortar esas distancias y seguir poniéndonos a la tarea. A mí, desde luego, en lo personal, como entidad, pero por muchas razones, me hace mucha ilusión que esto cristalice por lo que supone de visibilizar, supone de compromiso, supone de puesta en valor, pero insisto que ya no es una cosa de los que firmamos hoy, o los que estamos aquí presentes hoy, sino de todo el trabajo de la gente que nos ha permitido llegar hasta aquí. Hace un rato comentábamos, incluso aquellos manuales de las revistas de siglo Cero en los años 90, que parecía que nadie les hacía caso, pues a lo mejor a partir de ahí, esas semillas que se dejan, pues algún día acaban brotando, y hoy pues estamos recogiendo esos frutos. Así que yo encantado de estar y de lo que supone este acto. Muchas gracias, Carlos. Yo le pediría a Rosa también que nos dedicara algunas palabras vinculadas al proyecto y la participación de tanta gente, como comentaba Carlos. Sí, me encanta el pie que me dejas, Carlos, porque justo estaba pensando, acordándome de otros convenios que hemos suscrito y que son, bueno, pues muy satisfactorios, pero de este me gusta especialmente que está construido sobre la práctica. O sea, que hay toda una trayectoria, tiene unas zapatas este edificio, espléndidas. Y hay toda esa trayectoria, citabas las jornadas del Tabú a la Tarea de junio de 2018 y luego el Congreso de abril de 2019, pero antes, si te acuerdas, en abril de 2018 hicimos un seminario sobre asistencia sexual. O sea, realmente somos valientes y lo del Tabú a la Tarea y acortando distancias como que lo tenemos en el proceso. Y en este momento, aunque está parado por el coronavirus, tenemos ahí un pilotaje sobre sexualidad, en el que treinta y tantas, no me acuerdo ahora si son treinta y cuatro o treinta y seis, treinta y tantos, centros y servicios de otras tantas entidades, están pilotando una herramienta que hemos, que han, sobre todo digo hemos, yo he sido la revisora nada más, pero que han hecho Carlos de la Cruz y Natalia y Gaspar Pablo y muchos otros expertos que han colaborado con las preguntas y tal, basado en el posicionamiento para darle esa vida, para darle ese recorrido del que hablaba Carlos y que comentabas Natalia también. O sea, no estamos parados, estamos haciendo cosas y este convenio tiene, yo quiero creer, necesito creer que tiene mucho futuro. Y además lo creo a partir de la práctica, soy muy empírica, y a partir de esa práctica y de eso que llevamos en el pasado más reciente, creo que tenemos muy buen futuro, que tenemos muy buenos apoyos, que está bien cimentado y que hay muchas posibilidades de participación, de personas, de familias, de profesionales, de voluntariado, hay muchas líneas que desarrollar, o sea, que tenemos mucho futuro. Pues la verdad es que da gusto tener un convenio marco que vamos a firmar, que está muy bien asentado en la práctica, también en los valores. Yo creo que tenemos una capacidad, donde yo trabajaba antes en Gil Gallares, la fundadora de doña Carmen siempre decía que había que mirar por la misma ventana. Yo creo que miramos por la misma ventana y eso nos ayuda y además hay otra cosa muy importante y es el afecto. Yo creo que todos los convenios, todos los trabajos, todo lo que se hace en la vida, cuando se hace con cariño y se hace con personas a las que quieres y a las que admiras, pues las cosas son mucho más fáciles. Así que a mí me parece que este está siendo una firma de convenio un poco extraordinaria, porque yo nunca había firmado un convenio por Zoom, pero también podemos demostrar que la calidez, la cercanía y el trabajo compartido es capaz de superar muchas limitaciones, muchas barreras y yo creo que juntos y juntas, en el año del poder de las personas también, que eso es muy importante, que tenemos que avanzar en esa dimensión de autorrepresentación de las personas, pues yo creo que es también muy ad hoc, muy pertinente la firma de este convenio y agradeceros muchísimo vuestra disposición. Me imagino que podremos tener un encuentro presencial, respetando la distancia social y todo tipo de medidas para hacer un poco de programación práctica de los hitos que nos toca afrontar. Así que, por mi parte, daros las gracias, la enhorabuena también por todo el trabajo y nos vemos muy pronto. Venga, hasta pronto.